A todas las empresas les haya ido bien, regular o mal, se les pregunta sobre cuál es su situación económica actual respecto a la crisis del 2008 al 2014. Y sorprende que todavía una de cada tres empresas burgalesas no se ha recuperado. Le va incluso un poquito peor que hace 10 o 12 años. Se puede considerar que esta etapa es más de carácter cíclica que estructural, ya que el 75% de las empresas manifiesta que este periodo de descenso se basa a su entender en una falta de confianza que reduce el consumo de bienes y servicios, frente a causas más estructurales como fueron la falta de financiación o el aumento de la morosidad con la crisis del 2010.